En realidad el problema que está afectando, aparte de que nos afecta a los locatarios, a los empleados, está afectando a miles de usuarios del Sanvil, a miles de visitantes que vienen día a día a hacer sus gestiones bancarias, a hacer sus compras, a disfrutar de la feria de comida, a disfrutar de los cines, de la recreación. Tenemos en realidad una situación muy preocupante, porque a pesar de que es el Táchira, y eso debe entenderse, y la región andina genera suficiente para abastecerse, pues tenemos que cederle al sistema nacional energía para poder cubrir las deficiencias en otros estados. Sabemos la crisis que existe, estamos conscientes de que hay una crisis, pero no podemos seguir siendo afectados en la forma en que estamos siendo afectados. El centro comercial se abre a las 12 del día, como propusimos, y a las 2 de la tarde, pues tenemos que cerrar todos los locales. Los locales de feria, los locales de comida están perdiendo, además de dejar de vender, están perdiendo por daño de sus productos, están perdiendo por daño de equipos. Los equipos con estos cortes y bajos de electricidad están sufriendo bastante, entonces nos estamos viendo afectados de una manera muy desconsiderada. Nosotros queremos que si, en realidad, pegarnos al racionamiento en el sentido de que estamos buscando la manera de mejorar nuestra generación, pero eso va a llevar un tiempo que puede ser un mes o más, estamos buscando la manera de disminuir los consumos de cada local, y para eso estamos realizando algunos estudios, estamos comenzándolo a hacer esta semana. Para disminuir, a ver si bajamos un 30% el consumo del Zambil, pero necesitamos que los cortes que se hagan sean racionales, no de esta manera irracional que se está haciendo, donde a las 2 de la tarde nos cortan el servicio y quedamos todos mirándonos las caras. Queremos que los señores de Corpoelega entiendan que si se nos raciona, en las horas que se está haciendo, el Zambil va a tener que ir a un cierre técnico inminentemente, y van a quedar muchísimos, más de 3.000 personas van a quedar sin empleo, y mucha gente va a quedar sin este servicio importante que brinde el Zambil en la región. ¿Qué queremos? Que en realidad se nos respete el horario de trabajo acordado de 12 del mediodía a 7 de la noche, o a 6 de la tarde que fuera, conocemos, de acuerdo a las estadísticas nacionales, que el mayor consumo eléctrico en el país está de 6 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, pudiera racionarse a nivel de otros estratos, a nivel residencial, en las horas de la tarde, y a nosotros prestarnos el servicio en las horas de la tarde, para no llegar a ese eminente cierre técnico que vamos a tener que caer en esa definitiva si Corpoelega no nos soluciona este problema.